Hola a todos, en esta ocasión les traigo un juego llamado Polybridge, si te llegas a interesar este juego, te dejo un link para que lo descargues por torrent, si no tienes ni idea de que es un torrent, igualmente te dejo en la descripción un link de un video que apenas hice, supo de este juego gracias a un video bastante divertido, igualmente te lo dejo en la descripción para que lo veas. Este juego no tiene gran complicación, es mecánica simple, pero te pone en una cierta dificultad a limitarte ciertas cosas, bien comencemos. Como verán yo ya tengo terminados los niveles básicos, y en una nueva actualización desbloquearán esta. Para mostrárselos iniciaré desde el nivel 1. Tenemos carreteras y maderas para los cimientos. Nos dan un límite de efectivo. Y lo único que necesitamos es poner las carreteras. Y poner los soportes. Este juego no es más que mecánica simple. Pero aún así te llega a estresar. Antes que nada, quisiera mostrarles cómo jugarlo bien. Ya que cuando yo inicié no sabía absolutamente nada de este juego. Y la verdad sí que me estresé demasiado. Y al final eliminaba casi todo mi trabajo. Y a veces no era necesario hacerlo. Primeramente, presionamos barra espaciadora. Y nos aparecen los materiales que podemos usar. Como vemos, podemos presionar la tecla 1 y la tecla 2. Las carreteras funcionan así de simple. Si nos equivocamos en un paso, podemos presionar Z. Las carreteras casi siempre funcionan así. Damos clic en el punto inicial. Y vamos dando clics en el punto final. Y la madera no funciona de esta forma. Algo que suele pasar mucho. Es que al momento de tratar de unir estos dos puntos. La distancia es mayor. Para la cual presionaremos control. Y vamos arrastrando la pieza. Nuevamente. Y conseguimos unirla. Si deseamos eliminar alguna tabla. Presionamos Alt. Y damos clic. Toda la unión. Alt. Clic. También podemos eliminar por selección. Presionamos Alt. Damos clic. Y arrastramos. También podemos entrar. Si se dan cuenta. Aparecen ciertas líneas. Centramos a la mitad de aquí. Pero igual esto toma cierto tiempo. Y yo únicamente lo recomiendo. Si es que quieres hacer con esa actitud tu trabajo. Pero si quieres avanzar rápido. A veces no influye mucho. A veces no influye mucho. Pero a veces. Si está un poco desalineado. Puedes echar abajo todo el puente. Este es uno de los ejemplos. De los niveles más difíciles. Como ven. Tenemos dos autos monstruo. Y ambos tienen que hacer un salto en el aire. El B tiene que quedar aquí. El A tiene que quedar aquí. Nos limitan a 10 carreteras. Madera ilimitada. Y acero ilimitado. Con 40 mil dólares. Bien. Comenzaré. Y a ver cómo va con el primer intento. Y a ver cómo va con el primer intento. Bien. Acabo de hacer una estructura bastante rápida. Sin pensar absolutamente nada. Y veré qué tal la simulación. Ok. Uno sí. Otro no. Me queda una. Intento número dos. Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ok, ¿no? Intento número tres. Intento número cuatro. Intento número cuatro. Intento número cinco. Intento número seis. Intento número cuatro. Número 8 Número 9 Número 10 Número 10 Como ven este juego con un ligero cambio de ángulo puedes lograr pasar al nivel Siempre y cuando tengas unos buenos cimientos Espero que descarguen este juego y no se estresen tanto